Mi nombre es Ignacio Deán, muchos me conocen como Nacho Dín, soy naturalista, aventurero profesional, divulgador, la primera persona en la historia en haber dado la vuelta al mundo caminando y haber unido nadando los cinco continentes. Soy hijo de marino, crecí leyendo los libros de Julio Verne, de Jack London, de Alejandro Dumas, viendo los programas de televisión El hombre y la tierra del maestro Félix Rodríguez de la Fuente, la ruta quechal de Miguel de la Cuadra Salcedo, soñando con ser algún día como uno de ellos. De 2013 a 2016, di la vuelta al mundo caminando, una aventura que me llevó a recorrer cuatro continentes, 31 países y 33.000 kilómetros a pie, en solitario, sin asistencia e ininterrumpidamente. Y entre 2018 y 2019 completaba la expedición Nemo, una expedición que me llevó a unir nadando los cinco continentes. Pero más allá del récord, lo verdaderamente importante es el propósito por el que emprendo mis expediciones, que es la conservación del planeta. Durante la vuelta al mundo caminando, di cientos de charlas en escuelas, en colegios, en universidades, contando lo que voy viendo con mis propios ojos. Durante la expedición Nemo, hemos hecho batidas de limpieza de playas en distintas ubicaciones y localizaciones a las que he ido a nadar. Muchos pensaréis que el pulmón del planeta es el Amazonas, pero el pulmón del planeta son los océanos, son los que mayores generan y lanzan oxígeno a la atmósfera y los que mayor CO2 captan también de la atmósfera. Es tal el CO2 que hay en la atmósfera que se está produciendo la acidificación del agua de los océanos. Esto se está traduciendo en el blanqueamiento de los corales y que especies como los crustáceos tengan problemas para fabricar sus conchas. No somos conscientes de la importancia de los océanos para la salud en el planeta. El cambio climático efectivamente ha existido siempre. El clima, la Tierra, siempre ha estado en constante cambio, pero en periodos de tiempo muy alargados, de miles de años. En la actualidad, como consecuencia de la actividad humana, todos esos cambios están ocurriendo en un periodo de tiempo muy breve y con consecuencias devastadoras. Lluvias torrenciales, inundaciones, periodos de sequía cada vez más largos. Hemos roto el equilibrio de la atmósfera con la contaminación por CO2. Se están derritiendo los polos, los glaciares. Está apareciendo basura a más de mil metros de profundidad en los océanos, donde no llega ni la luz del sol. Hay un cinturón de basura girando alrededor del planeta, de basura espacial. En 50 años ha desaparecido más del 50% de la biodiversidad mundial. ¿Conocéis el concepto día de sobrecapacidad de la Tierra? Es el día del año en el que gastamos los recursos que la naturaleza es capaz de generar en ese año. A partir de ese día, lo que consumimos es deuda ecológica. ¿En qué se traduce? En extinción de especies, en contaminación, en erosión de los suelos. Desde los años 70, el día de sobrecapacidad de la Tierra llega antes de que acabe el año. Y cada año que pasa se va adelantando. En la actualidad, el día de sobrecapacidad de la Tierra para la humanidad a nivel planetario llega el 29 de julio. A partir de ese día, estamos consumiendo los recursos de las generaciones futuras. Eso significa que vivimos como si tuviéramos 1,75 planetas. El estilo de vida, el ritmo de consumo en Estados Unidos, requiere cinco planetas. En la Unión Europea, vivimos como si tuviéramos 2,8 planetas. Ahora que tenemos muy clara la fórmula salud del planeta, igual a lo que la naturaleza regenera, menos lo que consumimos, ¿qué podemos hacer? Podemos elegir consumir productos con menos plástico, menos envasados. Son más sanos y además son menos contaminantes. A la hora de ir a la compra, llevarnos las bolsas de casa, no hace falta cogerlas en el supermercado. Usar energías alternativas como la solar, la eólica, ir a los sitios caminando, en bicicleta, en transporte público. Está demostrado que la velocidad media de un vehículo en ciudad es de 19 kilómetros por hora. En bicicleta es más sano, más ecológico, más barato y hasta más rápido. Y por supuesto, por ejemplo, plantar árboles. Ecología y economía comparten la misma raíz eco, del griego oikos, que significa casa, hogar. Economía es la gestión de los recursos que tenemos en casa. Ecología es la ciencia que estudia la relación de los seres vivos con su entorno. Hasta que economía y ecología no se den la mano, iremos por el camino equivocado. Es un auténtico disparate que el modelo económico que seguimos suponga la destrucción del planeta en el que vivimos. La naturaleza no es un lugar a visitar, ni es una postal a la que hacerle fotos. La naturaleza es el lugar al que pertenecemos, formamos parte de ella. Lo que le hacemos a la naturaleza nos lo hacemos a nosotros mismos. El planeta Tierra, planeta agua, es nuestro hogar y está en nuestras manos cuidarlo.